Ay tu quere suazua, mami qui quete que te suazua Ay quiокur que te suazua, quete que te suazua Ay baby, fitbooks, quere que te suazua Bbb Meine, ti queres que te suazua SRAT SRAT Ven, ven suave, suave Ay si, ven, ven suave ay si, ven suave Tobe ay si, ven tu quiere suave Ay si, ven que te lo, a ver Ay si, ven que te lo, a ver Ay tú quieres suave bebe, vengate que acabes Que tú encuentres que tú quieres todo Pero es que nadie lo sabe Ya sabes que tú para mi que tú estás puesta Quieres que te choques todo Vengate a que amanezca Ay no le digas Llegaste un marido que te lo voy a meter Ponle en la canción que a ti y yo te saqué Ay bebé, ay tú quieres que te ande el suazua Ay bebé, ay tú quieres que te ande el suazua Ay bebé, ay tú quieres que te ande el suazua Ay bebé, ay tú quieres que te ande el suazua Ay bebé, ay tú quieres que te ande el suazua Ay bebé, ay tú quieres que te ande el suazua Ay este es lo miel, si si este es mi moletatra Ay, puro macho record